Música Seguimos con las entrevistas en Claramente Claro, antes de irnos a la tertulia. Hoy tenemos una entrevista, todas son especiales, pero hoy es un poquito quizás más especial que en otras ocasiones. Vamos a hablar de Cabezón de la Sal. Cabezón de la Sal hace dos años comenzaba la legislatura y había un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Regionalista, en el cual los dos primeros años sería alcaldesa de Cabezón de la Sal Isabel Fernández. Y después de transcurrir los dos años, pasaría el bastón de mando al candidato número uno por el Partido Regionalista en Cabezón de la Sal, Víctor Manuel Reynoso Ortiz. Y con él estamos hoy, con el actual alcalde de Cabezón de la Sal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues nada, aquí acompañándoos. ¿Pesa un poco más los hombros desde hace unas semanas para acá? Bueno, yo creo que no, más responsabilidad un poco, pero bueno, cuando he cogido la alcaldía, llevo seis años de teniente alcalde, sé lo que hay, sé los problemas que tiene Cabezón. Y bueno, dentro de eso, pues bien, no hay ningún inconveniente, vamos. ¿Llevas en Cabezón viviendo desde? Pues hará aproximadamente 35 años, un poquitillo más. O sea, toda la vida casi. ¿Y cómo te metes en política? Bueno, estaba en un club deportivo, llevo un club deportivo, llevo muchos años, aproximadamente 27 años está el club. He tenido un negocio de hostelería en Cabezón de la Sal y bueno, me vinieron a buscar en varias elecciones, me vinieron a buscar varios partidos, no me convencieron de primeras, no quería saber nada de ello. Pero luego, al cabo de unos años, un compañero del PRC, pues no sé, parece que me tocó la fibra y me convenció para ello. Yo era una persona, pues que entre el negocio, el club de aletismo era conocido en Cabezón, pues los puntos básicos de la política también. Ahora que estás de alcalde en Cabezón de la Sal, casi nada, verás con otra distinta perspectiva, ¿no? Lo que se veía de antes, lo que es la vida política. Hombre, yo antes de entrar en la política, hace seis años, lo veía totalmente diferente. Eran a lo mejor también los que podían criticar un poquitín el tema de los políticos, de claramente, pues como un ciudadano más de la calle, lo ves de otra forma, pero cuando estás dentro del gobierno ves lo que hay. El asumir responsabilidades cambia, cambia las formas de pensar. Bueno, llevas, has estado cuatro años de primer teniente de alcalde, bueno, mejor seis, seis años, cuatro con el Partido Popular en coalición y ahora otros dos años en coalición con el Partido Socialista. Ahora ya pasas a ser el alcalde. ¿Cómo ves la vida política en general en España? Bueno, ha cambiado mucho en los pocos años que llevo yo, porque ahora el tema, por ejemplo, Cabezón, ahora mismo hay seis partidos políticos en trece concejalías, trece concejales, seis partidos políticos. Hay muchos colores diferentes, hay muchas ideas diferentes. Cabezón de la Sal, el equipo de gobierno, somos tres partidos y no tenemos mayoría absoluta. ¿Y cómo se consigue eso? El llegar a gobernar y ponerse de acuerdo con tres formaciones distintas y en algunos casos formas de pensar bastante distintas a lo que es tu partido. La verdad es que es, entre comillas, es complicado. Hay que hablar, hay que entenderse. Es lo que ahora hay, porque no hay otro método de gobernar, no solo el caso que te he puesto de cabezón, pero a nivel autonómico, a nivel nacional, va a ser por donde hay que ir. Va a haber muchos partidos gobernando, mayorías absolutas no va a haber y va a haber que entenderse que sí, que a lo mejor hay partidos que puedes estar más a la izquierda, más a la derecha, depende con quién te asocies o con quién puedas llegar a formar equipo de gobierno. Es complicado para luego poder tomar decisiones. Quizás en política haya demasiadas situaciones extremas, gente que piensa o se postulan de unas formas radicales. Aparte de eso, yo creo, como yo te comentaba antes, cuando yo entré en política lo ves diferente. El que entra nuevo en política piensa que todo es más fácil o que es diferente a la realidad. Yo siempre digo que la rueda va para adelante y va derecha. Es muy complicado esa rueda cambiarla de sentido en tres meses, ni en un año, ni en dos años. Hay que cambiarla muy poco a poco. Y la gente nueva que entra se piensa que eso lo cambia de un día para otro. Es imposible. Las ideas son muy diferentes los pensamientos de la gente que está entrando a la política ahora. Pero bueno, con eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores, sino que tienen otras ideas. Y es eso, a base de negociaciones con ellos, como puedes tirar para adelante un equipo de gobierno. ¿A la alcalde de Cadezón de la Sal, qué le quita el sueño hoy en día? Pues muchas cosas. El día a día te absorbe, pero tenemos ahí el plan general recientemente tumbado. Tenemos temas bastantes... Con cierto, ¿cómo está el plan general? El plan general, esperemos poder llevar al próximo pleno, el día 31, una modificación presupuestaria para poder volver a encargar la redacción, la modificación del plan general para poder adaptarse a lo que incumple de la ley. Y yo creo que lo vamos a llevar el día 31. 31 de julio. De julio, de este mes. Con esa modificación contrataremos al equipo redactor otra vez para poder volver a exponer este plan general. Y con ello, pues, avanzar y a ver si a final de año puede estar otra vez activo este plan general. Si nos marchamos al área que más te puede a ti sensibilizar o que más te pueda gustar, que es el deporte, Cadezón de la Sal tiene que estar muy orgullosa, ¿no? Con todos los deportistas que tiene, los éxitos que se han ido consiguiendo a lo largo de estos años. Cadezón de la Sal es la envidia de muchos municipios porque tenemos, entre comillas, lo digo entre comillas, que no digan, que luego tenemos más que lo que puede tener un municipio. Tenemos más club y más nivel y más instalaciones que a lo mejor que lo que tenía que tener una población de 8.500 habitantes. Tenemos un equipo de voleibol en la máxima división nacional. Tenemos el equipo de fútbol en la tercera división. El escudo con 300 niños. Tenemos el equipo de aletismo en la segunda división nacional. Tenemos equipos de todo lo que puedas pensar. Pero luego tenemos individualidades que en campeonatos de España consiguen medallas. Y tenemos en campeonatos de Europa. Y tenemos un Juanjo Cobo, ganador de la Vuelta ciclista a España. Tenemos futbolistas profesionales. En el caso de Jairo Samperio, que está en Alemania, en la Liga, en la primera división. Pero tenemos infinidad tanto de individualidades como de clubes al más alto nivel. El cabezón puede tener aproximadamente de una población de 8.500, aproximadamente, te digo, cerca de 1.000 federaos. 1.000 deportistas federaos, aparte de los que no están federaos. Y luego las instalaciones. Pues tenemos dos pabellones municipales más otro pabellón que tiene el Instituto Framontanos. Un campo de fútbol artificial, un campo de fútbol de hierba. Ambos tenemos mucha instalación. ¿Qué problema tenemos? Que con el presupuesto que tiene el ayuntamiento no podemos atender de la forma que yo quisiera, además. Porque yo vengo del deporte. De la forma que yo quisiera, ni esas instalaciones ni esos clubes. Volviendo a lo que es el trabajo día a día de cabezón de su municipio. La gente suele estar mucho por... Piso bastante lo que es el municipio, lo que es mi pueblo. Y la gente me dice, oye, si va el alcalde, pregúntale cuándo en mi casa las hierbas que salen por las aceras, cuándo van a arreglar el jardín, cuándo van a... ¿Cuándo? Me alegro que me hagas esta pregunta. No estaba preparada. No estaba preparada, pero me alegro que me la hagas. Tenemos muchas quejas estos días de este tema. Cabezón de la Sal es un municipio muy extenso. No es solo Cabezón de la Sal, sino tiene sus pedanías con muchos pueblos. Ahora mismo, al día de hoy, los trabajadores municipales son escasos. Son escasos. Tenemos jardineros, hay tres para todo el municipio. Personal de obras, hay otros dos. Luego el conductor y gente de calle de limpieza. ¿Qué problema hay? Que con esta gente, con estos obreros que trabajan, que yo los defiendo a capa y espada, dan lo que pueden porque no pueden llegar a más. No se puede atender un municipio como Cabezón. Este problema es un problema heredado. De haber amortizado muchas plazas, muchos puestos de trabajo. Por un lado, queremos tener atendido el pueblo y por otro lado, queremos que no nos cueste. En anterior legislatura, se han amortizado muchos puestos de trabajo. Anteriormente, en vez de tres jardineros, había seis. En vez de dos obreros, había cuatro. En vez de limpieza, tres, había seis. Eso lo hemos ido heredando. ¿Qué problema? Que Cabezón vive de corporaciones, de los trabajadores de corporaciones. El año que viene retrasado, nos comemos, como en este caso, el marrón. El año pasado, estos trabajadores de corporaciones entraron el 1 de mayo. Este año han entrado antes de ayer. Estamos a retaque intentando solucionar los problemas de limpieza, de jardines y de espacios abiertos. Creo que en breve tiempo lo consigamos. Pero es un problema heredado. Es un problema que viene porque Cabezón debería tener, yo no digo una empresa privada que se dedique a la limpieza de jardines, sino que debería tener el doble de obreros. Y es un problema que viene año tras año de haber amortizado plazas. En muy pocas fechas, fiestas del Día de Cantabria, con su pregón, con todo lo que significa. ¿Ya tienes preparado el discurso del pregón? Pues te digo la verdad, es una cosa de las que menos me preocupa ahora mismo dar el pregón, vamos, el pregón, porque yo hago como introducción, tampoco doy las gracias a todos y poco más la bienvenida. No me preocupa en el tema, que no me preocupa ese momento, me preocupa lo que son las fiestas, que se vayan a buen término. Tenemos un hándicap muy importante este año, que la Virgen del Campo coincide con el Día de Cantabria. Es un hándicap muy importante por el tema de coincidencia de eventos religiosos con los eventos oficiales. Pero bueno, vamos a intentar salir este primer año a ver cómo podemos salir de ello. La concejala de festejos está trabajando en ello. Y bueno, yo creo que todo va a salir bien, porque al final está todo rodado también, son años tras años. Los trabajadores del Ayuntamiento que se dedican también a ello. Tenemos una trabajadora que está siempre con lo de las fiestas, y es la que más o menos te marca las pautas también. Y bueno, esperamos nada más el día. El Ayuntamiento de Cabezón de la Sala, ¿cómo anda de dineros? Pues somos de los ayuntamientos que estamos pagando en tiempo y forma. O sea, no hay ningún problema de liquidez. No tenemos problema de liquidez porque tenemos remanente de tesorería. Debe estar cercano a los dos millones de euros, remanente de tesorería. ¿Problema? Tenemos deuda. Al tener deuda, ese remanente de tesorería no lo puedes dedicar a inversiones. Tenemos que pagar deuda. Tenemos una deuda de un millón cien mil de crédito ICO. Y me parece, si no me equivoco, que en junio de este año liquidamos un crédito de 500.000 euros con una entidad financiera y nos quedaremos a partir de junio con este millón cien mil. Este millón cien mil nos supone 170.000 euros al año entre amortizar capital e intereses. Otra pregunta que me hace la gente para cuando dice, cuando lleves al alcalde, la pregunta. ¿No te da pena un poco ver cómo todos los domingos, sábado y ahora también ya en lo que es vacaciones, en el periodo de estival, la cantidad de cientos de coches que pueden subir hacia la zona de Cabón y Garrenosa y qué pocos paran en esa proporción en Cabezón? ¿Cómo podríamos conseguir más visitantes? Bueno, Cabezón, año tras año, yo llevo, como os bien te decía, casi cercano a los 40 años en Cabezón toda la vida. Y he ido pasando esas etapas. Cabezón ha ido a menos en cuanto los fines de semana, el ambiente, entre comillas, nocturno y luego los domingos ha quedado como una ciudad dormitorio. No para nadie, no hay un atractivo, se puede decir, para que este posible visitante del domingo pudiera parar en Cabezón. Yo creo que también es tema, a lo mejor, también de hostelería, de incentivar un poquitillo, de hacer algo. Luego el ayuntamiento tiene también su porqué de incentivarlo con alguna feria. Yo creo que tú sabes de esto, de hacer ferias en el ayuntamiento. Y con eso, los atractivos turísticos que tenemos, intentar que los visitantes de las secuellas, que están los domingos, increíble de gente, bajen a Cabezón, que no se vayan directamente para otra zona, sino que haya algo en Cabezón que los atraiga. Estamos dándole vueltas, ¿qué se puede hacer? Los domingos en Cabezón, te vuelvo a repetir, es una ciudad dormitorio, una ciudad de tránsito. Demasiado tranquila. Que nos crea el problema casi de los coches que pasan, no del bullicio de gente. Un domingo Cabezón no se mancha, por ejemplo. Vamos al 12 de octubre, ¿por fin tendremos la feria? Por fin y como siempre, no ha habido ningún problema entre la asociación y el ayuntamiento. El problema ha sido que la asociación el año pasado estuvo en huelga defendiendo sus legítimos intereses, que yo también los defiendo, cada uno tiene que defender sus intereses. Ellos estaban con el tema de la subvención que recibían, que le habían reducido, y tenían un pleito con el gobierno, no con el ayuntamiento de Cabezón. Nosotros fuimos, entre comillas, los paganos, de que no se hizo la fiesta en Cabezón y perdimos de tener un día, un evento súper importante para el ayuntamiento, si no es el que más, uno de los que más, y nos repercutió mucho en temas, sobre todo los hosteleros, que claro, protestaron mucho, que no se hiciera nada ese día. ¿Cabezón de la Sala tiene suficientes plazas de aparcamiento? Yo creo que sí, el problema es que a lo mejor están poco utilizadas. Yo, vecino de Cabezón, tengo un aparcamiento a 100 metros, a 200 metros, del centro de Cabezón, el Saja, el aparcamiento del Saja, y vas un sábado y puede estar la mitad vacío. Esto, como siempre, no puedes intentar aparcar al comercio o al sitio que quieres ir, es imposible, pero es imposible en Cabezón, en Torravega, en Santander y donde vayas. Yo, si voy a Santander, lo primero que hago es intentar buscar un aparcamiento subterráneo, aparcar y luego me voy andando, cosa que en Cabezón no se hace, cosa que en Cabezón, para andar 400, 500 metros, se saca el coche de casa, que a lo mejor entre ellos me incluyo, pero es un problema de mentalidad, y luego también, pues, Cantabria, pues, llueve, hace frío, y sobre todo en invierno, pues, hay problemas de tráfico, pero no porque no haya aparcamiento. Hace poco veía en una nota de prensa que los presidentes de las juntas vecinales de Cabezón de la Sal decían o se sentían un poco olvidados. ¿Cómo están esas relaciones? Yo no sé a qué se sienten olvidados. Te digo, como volvemos a repetir otra vez, yo he estado cuatro años gobernando con el PP, cuyos pedaños ahora protestan, y llevo otros dos años en este equipo de gobierno. Yo, en los cuatro años anteriores, y además como vecino de una pedanía, veo que se está haciendo lo mismo que se ha hecho anteriormente. Desgraciadamente, por los trabajadores que tiene el ayuntamiento, yo vivo en una pedanía que se limpia el pueblo víspera de fiestas, y no nos vamos a engañar y vamos a ser realistas. Lo mismo que se hace ahora se ha hecho anteriormente. Cuando hay un evento del tipo que sea, cultural, deportivo, se han atendido las necesidades de cada pedanía de la misma forma y condición que se ha hecho los cuatro años anteriores. En cuanto a obras, se pueden contar con los dedos de la mano lo que se ha hecho en la pedanía en los cuatro años anteriores, y se hicieron al final de legislatura. Yo, en este caso, ya se ha hecho alguna. En alguna pedanía tenemos, en principio, varias obras, que varias de ellas van a las pedanías. Yo no sé qué sentido es que se los tiene marginados, olvidados, tal. ¿Qué sentido es? Porque yo tengo relación de los cuatro pedanías casi, no diaria te puedo decir, pero a la semana, o bien me llaman por alguna cosa, o bien tengo que llamarlos con la mitad de ellos y con la otra mitad, pues igual que hasta ahora. Yo no tengo ningún problema con ellos y no sé qué... Bueno, yo sí, y no nos vamos a engañar todos, al final es todo política. Ellos ahora están en oposición. Cuando estaban en equipo de gobierno, cuando apoyaban a capa y espada al ayuntamiento, cuando hacía lo mismo, o a lo mejor hasta menos, que se está haciendo ahora, no nos vamos a engañar con ello, y encima ponían medios de esas juntas vecinales para colaborar con el ayuntamiento. Cosa que ahora escasamente. Víctor Manuel Reynoso Ortiz, alcalde de Cabezón de la Sal. Yo, normalmente, a todos los políticos tienen responsabilidades, como tienes tú, siempre les deseo suerte. Porque si tienen suerte, las cosas salen mejor y los vecinos se aprovechan de todo ello. Pero si encima eres el alcalde de mi pueblo, te deseo doblemente suerte. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Aquí tienes tu casa. Y, como digo, mucha suerte. Muchas gracias. Nosotros nos vamos ahora mismo a tomar una sidra somarroza, en tres variedades, natural, con limón y un poquito dulce. Y bien fresquita, no las tiene ahí Roberto. Cogemos fuerza y venimos ahora mismo a la tertulia. Nos vemos ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!